¿Qué es la extracción de los órganos del cuello y posteriormente de los órganos de la cavidad torácica? Cortar adecuadamente para extraer la lengua. ¿Cómo se hace? Pues mediante dos cortes profundos que lleguen hasta el paladar y seguimos cortando las fascias faríngeas a uno y otro lado en un corte convergente en la sincondrosis intermandibular. Ahora, liberamos la lengua y ya tenemos parte de este territorio liberado. No obstante, la maniobra no se ha terminado porque hay otra que es imprescindible que consiste en cortar helioides. Para poder desprender la lengua y poder continuar traccionando todo este complejo, lengua, laringe, tráquea y esófago, hacia la abertura craneal del tórax. Si no se procede al corte de helioides va a ser muy difícil liberar este territorio porque nos va a impedir, sobre todo los animales, con un desarrollo óseo de helioides muy pronunciado. A partir de aquí vamos liberando la faringe posterior, esófago, hacia la abertura craneal del tórax, manteniendo traccionada la laringe y desplazando caudalmente ese conjunto de órganos del cuello. Gracias por ver el video.